El último fin de semana hubo exposición de autos clásicos en Corrientes. El último fin de semana tuvimos una exposición en el Hotel de Turismo en Costanera con el Club de Autos Clásicos de Corrientes. Tuvimos una linda convocatoria, 16 autos estuvieron expuestos y después hubo una carrera de regularidad con destino a Riachuelo donde se hicieron dos pruebas más de habilidad conductiva y precisión conductiva y ahí intervinieron 14 autos entre los que estaban en exposición y algunos otros más que llegaron a posteriores. ¿Qué hace que un auto sea clásico? Bueno, un auto es clásico por diferentes motivos. En algunos casos, en la generalidad de los casos mejor dicho, es por la edad. 22 años después de construir el auto ya pasa a ser un auto clásico. Y hay algunos autos que son clásicos de origen porque son series de autos que se han trascendido el tiempo. Por ejemplo, un Mercedes-Benz SL, la clase SL tiene muchos años de elaboración. Entonces es un clásico aún cuando sale de fábrica. Es decir, por la permanencia en el tiempo y un modelo de determinada característica. El dueño de un auto clásico me imagino que debe ser un fanático. Por lo general sí, por lo general sí. Aunque algunos más moderados que otros. En mi caso, fanáticos. En tu caso, ¿cuántos autos tenés y qué autos tenés? Tengo tres autos. Dos que caminan y uno que está parado todavía que algún día saldrá a luz. ¿Qué días se reúnen? ¿Cómo hace la gente para contactarse con ustedes? Nosotros nos reunimos los días miércoles en el club que está en la calle España 988. Es una sede modesta, pero bueno, nos juntamos, nos divertimos, hablamos de autos y comemos un rico asado todos los días miércoles después de la 21. Gracias Mario. No, gracias a vos Rosana.